¡Suscríbete al canal! Dime por qué has nacido, por qué no pruebas el suicidio, por qué no pruebas el suicidio, por qué no pruebas el suicidio, pasas todo el día adorando, solo encerrado en tu cuarto. Dime por qué has nacido, por qué no pruebas el suicidio. Por qué no pruebas el suicidio, por qué no pruebas el suicidio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!